Las noticias más relevantes de la región de Cholula y su diario Acontecer. Sociedad, política, cultura, municipios, entrevistas, Cholula Reporta. Esto es Más Noticias Radio, la revista informativa semanal para la región de Cholula. Informativo, Más Noticias Radio. Es el colmo, es una vergüenza, estamos hasta acá de nuestros políticos actuales, estamos hasta acá. En particular, ¿qué se puede hacer? ¡Está en la Corte, Juan! ¡Está en la Corte! ¡Está en la Corte, Juan! ¡Está en la Corte, Juan! Aquí el llamado, no únicamente para el local de San Pedro, para todos. A ver, que entiendan que esto se acaba en dos semanas, que entiendan que no se puede estar dividiendo a la gente. La última semana firmo ante notario público, como lo dije, firmo ante notario público todo mi compromiso legislativo, pero además firmo el compromiso de gestión. Entonces, esto es algo que ningún otro candidato ni ningún otro partido lo van a hacer y nosotros lo vamos a hacer. ...que la energía eléctrica, que el agua potable, la absorba el gobierno federal, pero también que existan políticas sustentables para el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas. Que vean el comportamiento de todos los candidatos, que vean el comportamiento de sus campañas, de cómo han ido rebasados los topes de campaña, por supuesto. Mientras yo estoy dormido, sueño acabado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? En más noticias de TV, esta es la información que le tenemos para esta semana. Regresan las manifestaciones a San Pedro Cholula. También le comentaremos que impide el ayuntamiento de San Pedro abrir un nuevo table dance. El obispo de Saltillo visita a San Pedro Cholula y condena obras alrededor de la zona arqueológica. Se reúne, se reúne la mayoría de los candidatos a diputados federales en un foro sobre los derechos de los peatones y los ciclistas. Llama a Miguel Ángel Huepa Pérez, a los alcaldes de Cholula y San Andrés, a ponerse las pilas para conservar el nombramiento de Pueblo Mágico. También le comentaremos el día de hoy que la candidata a diputada federal del partido Nueva Alianza, Erika de la Vega Gutiérrez, dijo que luchará para que el gobierno federal pague la luz y el agua en las escuelas. Mientras tanto, confía Matilde Roldán que el Instituto Nacional Electoral hará respetar los topes de campaña. Ante notario público Luis Alberto Arriaga, candidato de Movimiento Ciudadano, firmará, dice, sus compromisos legislativos y de gestión. También le comentaremos el día de hoy que denuncian candidatos de compromiso social una campaña desigual con los partidos políticos considerados como los grandes. Abren centro de atención a niños con cáncer en San Andrés, Cholula. Esta es la información que le presentaremos hoy en Más Noticias TV, también el personaje de la semana con Goyo Porras. Y también tendremos entrevistas con personal de cultura y de tradiciones en San Andrés, Cholula. Y presentaremos hoy un boletín informativo para la región de San Pedro y San Andrés, Cholula, que se llama Jadasha. Este boletín en el que usted podrá encontrar promociones importantes para la comercialización y también para que usted esté más cerca de los productos de nuestra región, de nuestros municipios. Quédese con nosotros, Más Noticias TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle en esta nueva emisión de Más Noticias TV. Hoy transmitiendo y grabando desde Ciudad Sagrada, en el centro de San Pedro, Cholula, en la 2 Oriente, número 615. Hoy nos abre las puertas para que lo conozca, pero también para que escuche la información que tenemos preparado para usted en este día. A nombre de todo el equipo de Alejandro Ramírez Silva, de Vive Cholula, de Mirna y Napo, de Más Noticias Diario.com, le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy Omar Espinosa, quédese con nosotros. Tenemos información importante, tenemos el personaje de la semana, también tenemos la sección cultural. Así es que no se vaya, quédese. Esto es Más Noticias TV en su emisión número 17. Informativo, Más Noticias Radio. Gracias por estar con nosotros en esta emisión, la número 17 de Más Noticias TV. Vamos con la información que esta semana ha surgido y que usted ha conocido a través del portal Más Noticias Diario.com. Todos los días usted puede checar en cualquier momento y videos, fotografías, la información más importante y relevante de la región de San Pedro, San Andrés, Cholula, Cuautrancingo, Coronango. Usted la encuentra en Más Noticias Diario.com. Esta semana le hemos preparado la información y le recuerdo, estamos transmitiendo desde Ciudad Sagrada, este restaurante en el corazón, en el centro de San Pedro, Cholula, ubicado en la 2 Oriente, número 615, a unos pasos también de la pirámide. Así es que vamos con la información que hoy hemos preparado para usted. Déjeme le comento que vecinos y comerciantes de la 3 Sur retomaron las protestas contra la administración que encabeza José Juan Espinosa Torres. A dos semanas de las elecciones, una parte de la población expresó su rechazo hacia las decisiones tomadas por el alcalde con el respaldo también de sus regidores. Todo este grupo de cabildo, por el que quizá usted votó hace año y medio. Bueno, pues nos referimos precisamente a los representantes del PRI, Luz María Miramón, del Partido del Trabajo Marcelino Calzadilla, Víctor Romero y Pablo Melgarejo, ambos del Partido Acción Nacional, así como de Mario Blanca y Ricardo García Coconi, ellos de Movimiento Ciudadano. Ellos están apoyando al alcalde José Juan Espinosa Torres. Habitantes del centro de la ciudad reclamaron otra vez el desvío del transporte público de la 3 a la 7 Sur. Este hecho, afirman, ha provocado el quiebre de sus negocios, así como la inseguridad e incomodidad de caminar varias calles para utilizar el servicio de traslado de pasajeros. Algo que usted vive cotidianamente aquí en San Pedro Cholula. Bueno, pues la manifestación subió de tono porque los vecinos y comerciantes aseguran que las autoridades solo les están tomando el pelo y los ignoran. La demanda de regresar el transporte público continuará a la 3 Sur, vialidad que desde hace décadas es tradicionalmente comercial. Así es que nosotros le estaremos dando cuenta en este informativo, Más Noticias TV y también a través de nuestro portal, masnoticiasdiario.com. Informativo, Más Noticias Radio. Como le hemos venido dando cuenta desde la semana pasada, bueno, pues le comento que con un operativo policíaco preventivo, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula impidió la apertura del Table Dance Cartier Men's Club en la avenida Miguel Alemán número 2305, en medio de los barrios tradicionales de la Magdalena y México Alcingo. Elementos de la Comisaría de Seguridad Pública se presentaron en el lugar la noche del jueves pasado, ante la posibilidad de que los empresarios abrieran el establecimiento, pues hay que puntualizarlo, pues cuentan con una licencia de funcionamiento vigente autorizada hace cuatro meses por la tesorera Nadia Cabrera y el coordinador de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, Carlos Bojalil, ambos muy, muy cercanos al alcalde José Juan Espinosa Torres. La semana pasada, las autoridades municipales clausuraron el Cartier Men's Club con el argumento de que no fue tramitado el permiso para hacer demoliciones y adecuaciones al mismo local, por lo que es probable que el cierre solo sea temporal, es decir, que a unos pasos del centro de San Pedro Cholula tengamos otro Table Dance. En otra información le comento que el obispo de Saltillo, José Raúl Vera López, condenó las obras que se realizan por parte del gobierno estatal alrededor de la zona arqueológica. El religioso, candidato a premio Nobel de la Paz en 2012, visitó en el Cerezo de San Pedro Cholula a Adán y Paul Gicale, encarcelados hace siete meses por encabezar las protestas contra la construcción de un parque en torno al santuario de la Virgen de los Remedios. Usted lo recuerda muy bien y le hemos dado cuenta aquí en Más Noticias TV. Bueno, pues Vera López consideró que los Chicale son presos políticos y sostuvo que la construcción de espacios recreativos en el sitio arqueológico atenta contra los derechos religiosos y culturales de los pueblos cholultecas. Una voz más en contra de las acciones de reconstrucción y construcción alrededor de la zona arqueológica. Es momento de irnos a los asuntos políticos porque le comento que esta semana la Asociación Civil Cholula en Bici logró reunir en un mismo lugar a la mayoría de los candidatos a diputados federales en el Distrito 10. Excepto los representantes de Morena, PT y Partido Acción Nacional, los restantes se comprometieron a impulsar una agenda ciudadana de movilidad para mejorar el traslado de las personas sin deterioro del medio ambiente y con respeto al diseño original de las ciudades, en específico de San Pedro y San Andrés Cholula. Durante el Foro Ciudadano de Movilidad denominado Yo Me Muevo, los abanderados de los partidos Humanista, Compromiso Social, Movimiento Ciudadano, PRD, PRI y Nueva Alianza firmaron el compromiso de gestionar recursos y voluntades para cumplir los cinco puntos de la agenda que son 1. Ciudades compactas, densas y mixtas 2. Calidad y seguridad en la movilidad a pie 3. Uso de la bici como principal medio de transporte 4. Calidad, cobertura y accesibilidad del transporte público y 5. Moderación del uso del auto Informativo, más noticias radio Y le comento que Miguel Ángel Huepa Pérez, quien es candidato a diputado federal por el Distrito 10 del Partido Acción Nacional, llamó a los alcaldes de Cholula, de San Pedro y San Andrés, a trabajar en conjunto para conservar el nombramiento de pueblo mágico que comparten precisamente San Pedro y San Andrés. Dijo que en cuanto él se convierta en diputado federal, así lo asegura, tras ganar las elecciones, se sentará a la misma mesa con las autoridades, con las autoridades municipales, eclesiásticas y civiles para alejar definitivamente el riesgo, el fantasma de perder esta denominación de pueblo mágico y comenzar a ver los beneficios directos. Después de reunirse con mayordomos de la iglesia de San Pedro y San Andrés Cholula, Huepa Pérez aseguró que el título de pueblo mágico comenzará a rendir beneficios tangibles para la población a partir del tercer año de poseerlo. Pero antes, es necesario terminar con las pintas en las fachadas, así como con la inseguridad. Informativo, Más Noticias Radio. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos de inmediato, quédese con nosotros, estamos en Más Noticias TV, en su emisión número 17. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde Ciudad Sagrada, en la 2 Oriente, número 615, en el centro de San Pedro, Cholula, donde, bueno, pues hoy estamos grabando este informativo que usted puede ver a través de YouTube y de las redes sociales Facebook y Twitter. Comuníquese con nosotros a través de Twitter en arroba Cholula Reporta y en Facebook, Más Noticias Radio TV. Gracias a ellas que están con nosotros. Le recuerdo que también hoy hacemos la presentación oficial del boletín publicitario Hadasha, donde usted podrá conocer muchas actividades y muchas cosas que hacer para San Pedro, Cholula. promociones importantes que más adelante le estaremos dando a conocer. Ellas son parte, precisamente, de esta promoción que hoy le presentaremos aquí en Más Noticias TV. No se vayan, una pausa, regresamos. Informativo, Más Noticias Radio. Gracias por continuar con nosotros en Más Noticias TV. Yo le pregunto algo, ¿cuántas veces ha querido desde su hogar pedir una torta? ¿O cuántas veces se ha enfrentado a que no tiene que ponerse? ¿Cómo ir a un lugar? ¿Cómo ir a un evento público? ¿A un evento social? ¿O, por ejemplo, necesita usted un abogado? ¿O no sabe qué hacer con los niños en la casa? ¿Cómo darles mayor capacitación? ¿O incluso, pues, hasta tener, pues, ahí a la mano algo sobre una tienda de sex shop? Bueno, pues, aquí le vamos a comentar hoy en Más Noticias TV. Y es que nos da muchísimo gusto recibir en esta mesa de trabajo que hemos puesto aquí en Ciudad Sagrada. Este restaurante ubicado en la 2 Oriente, número 615, que hoy nos abre sus puertas. Bueno, pues, me da muchísimo gusto recibir y, pues, presentarles a Hadasha. Un boletín informativo que usted encontrará en todos los puntos centrales y neurálgicos de San Pedro y San Andrés Cholula para que usted pueda encontrar productos, servicios que usted necesita desde la comunidad de su hogar. Además, con el plus, con la plusvalía, de que tendrá, pues, algunos cupones de descuento. Hoy recibo a quien es el director general de Hadasha, Ricardo Cruz Torres, quien hoy nos invita a que le demos, precisamente, el padrinazgo, la patada de inicio de este proyecto comercial en San Pedro y San Andrés Cholula. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buen día. Buenos días. Gracias, primero que nada, por la atención que han tenido conmigo y por el espacio que me están ofreciendo. No, al contrario. Gracias a ti por haber confiado en Más Noticias TV. Te acercaste a nosotros y quisiste participar en este proyecto de comunicación e información para darle a conocer a los cholultecas algo importante. ¿Qué es lo que significa el boletín publicitario Hadasha? En primer lugar, es una forma de comunicación. Obviamente, tenemos una gran innovación y que van a ser la apertura del negocio como tal. No va a ser un boletín técnico, va a ser un boletín dinámico, en donde vamos a poder hacer muchas actividades diferentes para lo que es el fin y llegar, que es comunicar y aparte hacer promoción eficaz. Promoción eficaz para todos ustedes aquí en San Pedro Cholula. Y bueno, pues está con nosotros aquí a mi izquierda. Ahora tengo a Tendencias, a la representante de Tendencias. ¿Cómo te llamas? Alín García. Alín García. Alín, tú tienes una escuela con la carrera de Estilista Profesional en Diseño de Imagen y Docente en Estilismo. ¿Qué significa esta carrera? Así es, mira, tenemos Estilista Profesional, que es todo lo que conlleva la belleza. El diseño de imagen ya tiene que ver con protocolo y etiqueta. Y Docente, pues para enseñarle a las estilistas. Perfecto. Bueno, pues tú estás ofreciendo una promoción dentro de este nuevo boletín publicitario que ya usted puede encontrar en los puntos, les digo, neurálgicos comerciales de San Pedro y San Andrés Cholula. ¿Qué es lo que nos ofreces? ¿Qué promoción tenemos? Aquí la promoción que tenemos es la inscripción gratis con el boletín. La inscripción gratis presentando este cupón que usted encuentra en el boletín publicitario Hadasha. Usted lo presenta y la inscripción de Agorra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Y bueno, pues Ricardo, ¿nos podrías comentar un poco cómo es que se va a distribuir cada qué tiempo este boletín informativo? Correcto. Mira, el boletín se va a distribuir mensual, va a ser mensual y vamos a estar haciendo actividades también de activación para los negocios. No únicamente va a ser el anuncio, sino que se van a hacer como tal que es un marketing de contenido. Nos vamos a enfocar mucho en eso porque obviamente necesitamos mucha presentación, tomar en cuenta mucho al cliente y lo que es los objetivos que tienen como negocios. Entonces, va a ser algo nuevo acá en Cholula porque va a ser algo muy dinámico. Entonces, vamos a estar promoviendo mucho los negocios. Dinámico e innovador. Nosotros participamos aquí también con unos cupones donde usted, bueno, pues puede mandarnos sus reportes a través de nuestras vías de comunicación en redes sociales que ya conoce. Y el equipo dice que tiene hambre, ¿va? Tenemos hambre y como que se antoja una torta. Y usted conoce las tortas cheli de tradición en Puebla y también aquí en San Pedro, Cholula. Por ello, saludo al representante de Tortas Cheli, Genuina Cocina Poblana. ¿Su nombre? Carlos Bautista, para recibirle. Don Carlos, oiga, pues Tortas Cheli ya tiene muchísimos años en Puebla. Sí, ya tiene alrededor de 48 años en Puebla. Nosotros pusimos aquí, es una franquicia de Tortas Cheli. Ya tenemos ahorita aquí ocho meses en Cholula con buenos resultados. Y bueno, muy a gusto con el producto. La gente le gusta mucho, es un producto que realmente vale la pena. Y la gente regresa constantemente a vernos, a pedir. Tenemos reparto a domicilio, que eso es muy importante. Entonces, eso nos genera mucho beneficio. ¿Y cuál es la promoción que tiene Tortas Cheli en este boletín publicitario Hadasha, que ya nace? Sí, ahorita estamos teniendo una promoción de inicio que es, estamos, por cada torta que compra se le regala un vaso de agua más o menos de medio litro. Y que ya nos está resultando, gracias a Dios, va jalando el producto. Una torta, que más o menos, ¿en qué costo están? La torta en promedio es de 34 pesos. 34 pesos y medio litro de agua gratis, presentando el cupón que aparece en el boletín publicitario Hadasha, que hoy estamos presentando aquí en Más Noticias TV. Pues vamos a estar pendientes, vamos a ir por la torta ahorita, ¿va? Ya tenemos agua gratis, así es que vamos a aprovechar esta promoción que tienen nuestros amigos de Hadasha. También hay otros negocios, Ricardo. Sí, así es. De hecho, ahorita es el inicio. Con nosotros hemos tenido la oportunidad de que, por ejemplo, Ciudad Sagrada esté con nosotros, la Escuela Tendencias y muchísimos más que la verdad que nos faltan, ¿no? Claro. Lo que queremos también es darle valor. No dejarlo nada más en hincapié, en que aparezcan y que, bueno, o sea, qué bueno, ¿no? No, sino darle valor y darle, más que nada, difusión. Claro. Entonces, y bueno, yo creo que para esto se necesita mucho la creatividad y un poco de estar, a lo mejor, loquito, ¿no? Para que no concordemos con las ideas de... Alessandro. ... de únicamente de una persona, sino con todo nos ubiquemos bien, ¿no? Perfecto, pues, finalmente, Ricardo, dale confianza a todos tus posibles patrocinadores. Tienes el permiso, porque luego surgen boletines por todos lados y por eso también más noticias TV se acercó y aceptó la propuesta de Ricardo Cruz Torres, quien es director de Hadasha Boletín Publicitario, porque tienes un permiso por parte del ayuntamiento. ¿Este permiso qué es? Bueno, con este permiso podemos hacer varias actividades, por ejemplo, que es el volanteo, que va a ser dinámico y de mano a mano. Entonces, es otra cosa muy importante que quiero recalcar, que va a ser de mano a mano, no va a ser un tiraje tradicional, algo técnico, va a ser más allá, ¿no?, de lo normal. Pues ahí está, para que todos nuestros amigos, pues, que quieran anunciarse en este boletín publicitario Hadasha, lo hagan con confianza. Hay permiso para poder volantear, para poder entregar estos boletines publicitarios aquí en San Pedro y San Andrés Cholula. Así es que, pues, bienvenido, bienvenido al equipo de Más Noticias TV. Gracias por permitirnos. Tenemos unos cupones nosotros que le digo, puede usted mandar sus reportes a través de nuestras redes sociales. Así es que, Ricardo, pues, más adelante, al final del programa, vas a entregar unos regalos, unos obsequios. Pues, claro, sí, más que nada para ustedes que han tenido, bueno, tenido un gran apoyo y, bueno, que vamos a continuar trabajando, ¿no? Perfecto, pues, ahí está. Le recomendamos hacer uso de los cupones comerciales de boletín publicitario Hadasha, que ya encuentran en San Pedro y San Andrés Cholula. Nosotros continuamos desde Ciudad Sagrada, transmitiendo, grabando este informativo semanal, esta revista semanal Más Noticias TV. Viajes Tip te invita a visitar a la Mariposa Monarca y al hermoso Pueblo Mágico de Valle de Bravo. Viajes Tip también tiene salidas a Cuetzalán, Zacatlán y Chignahuapan. No te pierdas sus salidas a Chiapas, a Querétaro y sus viñedos. Más acción, ¡vamos a Six Flags! Con Viajes Tip, ¡enamórate de México! O así es. 2-48-55-80. En el Instituto Qualicali, estudia la especialidad en asistente educativo y en dos años podrás trabajar en guarderías, estancias infantiles, maternal y preescolar. También te ofrecemos la licenciatura en Ciencias de la Educación con enfoque en educación inicial, preparatoria abierta y bachillerato de cuatro a seis meses por examen único Ceneval. Instituto Qualicali, sedes con calidad humana. En San Pedro Cholula y en Cuautlancingo. Informes 571-4819. Candela Latin Club, pasión por el baile. Aprende con nosotros salsa, bachata y cumbia en el mejor ambiente, con las más modernas y mejores instalaciones. Más de 11 años nos respaldan. ¿Qué esperas? Aprende ya y dale un nuevo ritmo a tu vida. Estamos en 3 Norte 203 San Pedro Cholula, atrás de los portales. Informes en www.candelalatinclub.com y al teléfono 261-7089. Somos Candela Latin Club, pasión por el baile. Informativo, más noticias radio. ¿Qué tal amigos de Más Noticias TV? Pues bueno, en esta semana tenemos ya el acostumbrado personaje de la semana, el Choluteca Distinguido. Y qué mejor que estar con una persona, con un buen amigo que conozco de hace muchos años, una persona que ha valorado a Cholula, que ha crecido con Cholula, que es una persona que conoce de la historia, de la región, que conoce las tradiciones tanto religiosas como turísticas. Y bueno, sin más preámbulo voy a presentar a mi buen Goyo. Buenos días Goyo, ¿cómo te encuentras? Bien, bien Alejandro, muchas gracias por esta diferencia de tomarme en cuenta como el personaje de la semana. Y pues aquí estamos después de una serie de contratiempos, por aquí estamos. Sí, vemos que la salud de repente ha sido un poco complicada, pero te vemos bien, entonces eso es lo que nos da más gusto. Cuéntanos acerca de dónde nace Goyo, cuál es la historia de Goyo, en breves palabras, ¿no? Pues mira, Gregorio es hijo de una familia que se origina netamente ya Choluteca, Rodolfo Borràs Luna y luego abajo es Ashokla. Bueno Goyo, como sabrán, tiene la esquina más famosa de Cholula, donde pueden ir realmente hay sangrías, hay comida, hay una terraza fabulosa. Pero queríamos platicar contigo Goyo, cuéntanos cuántos años tienes trabajando en el turismo, porque él también fue director de turismo, de los primeros directores de turismo, entonces cuéntanos un poquito de cuánto tiempo tienes trabajando por la ciudad de Cholula. También sé que has sido mayordomo también de San Miguelito, entonces cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, mira, la actividad y el amor a Cholula nace precisamente de que vas conociendo tus raíces, vas conociendo tus orígenes, algo que la gente está perdiendo, la identidad. Cuando tú no tienes identidad por convicción, creo que las cosas no funcionan. Y sí, efectivamente la vida me ha dado la oportunidad de tener algunos cargos, algunos honoríficos, algunos ya cargos públicos de administración, en el caso de la dirección de turismo, en el año 99-2001, y de ahí, bueno, pues han desprendido circunstancias, como la presidencia de Canidad, estar involucrado en la PREPSAC, ser presidente honorario del Consejo Municipal de Turismo de San Pablo de Cholula, tener un cierto grupo de amigos que nos han hecho el favor de apoyarnos en el trabajo de Cholula. También, algo que nos diferencia a los cholultecas de muchas ciudades y de muchos hasta países, es la organización religiosa laica en cuanto a la cuestión de costumbres y tradiciones, que son las mayordomías patronales, que son los barrios que rigen la mayoría del municipio de San Pablo de Cholula. Y sí, tuve la fortuna de ser mayordomo patronal del barrio de San Miguel Tianguiz Nahuac, y también he tenido algunas responsabilidades menores, pero hemos cumplido ahí, y eso nos da mucho orgullo, porque aparte de ser ciudadanos distinguidos como lo han hecho ustedes, pues también tenemos esa participación en Cholula. Y también comentarte que para el año del 2019, las circulares de los barrios llegan al barrio de San Miguel Tianguiz Nahuac, y a mí me va a tocar la fortuna de ser mayordomo circular de la Santísima Virgen de los Remedios. Mira, pues realmente nos ha dado una explicación bastante amplia, y por eso es el personaje de la semana, por todo el bagaje que tiene, el bagaje cultural, el bagaje turístico, el bagaje religioso. Goyo es una persona apegada a la religión, y es una persona que lo demuestra también con hechos. Muchas gracias, Goyo, por estar con nosotros, pero antes quiero que nos menciones nada más, ¿tú qué propondrías para mejorar el turismo, así brevemente, aquí en Cholula y la región? Bueno, mira, este tema es muy complicado, es un tema que en cinco minutos, en dos minutos, no podemos aclarar, porque la vida de Cholula es, bueno, ya es la conquista de 500 años, estamos a punto de cumplirlos, pero sí, creo que es importante que las autoridades, tanto estatales, nacionales, y más las municipales, en este caso San Pablo de Cholula, con sus regidores, no importa economía, salud, todos involucrados ahí, creo que tienen que ver. Yo le comentaba a algunas personas sobre este tema, y creo que todos se tienen que involucrar, todos tenemos que estar involucrados. Los prestadores de servicios debemos dejar a un lado esa situación de apatía, de que si porque se trabaja o no se trabaja, no, creo que todos debemos estar enfocados a un objetivo, que es Cholula. Pues muchas gracias, realmente ha sido una plática bastante amena, bastante interesante, y bastante cultural. Le agradezco mucho a Goyo, seguimos aquí en Más Noticias TV, muchas gracias. Hasta la próxima. Informativo, Más Noticias Radio. ¿Qué tal amigos de Más Noticias TV? Pues bueno, estamos en la sección de la Agenda Cultural. Esta agenda es nueva, esta agenda tiene como objetivo promover el arte, la cultura, y difundir todo lo que tenemos en la región. Esta semana tenemos algunos eventos que esperemos sea de su interés y también puedan visitar. Como primer punto tenemos la exposición fotográfica que está en la presidencia municipal, en el segundo piso. Es una exposición fotográfica del padre de Frida Kahlo, de Guillermo Kahlo, y se trata básicamente de fotografías de Cholula Antigua. Estamos viendo ahorita las imágenes de fondo. Ojalá puedan visitarla, es una buena retrospectiva para ver cómo era la ciudad antiguamente. Esa exposición está en los horarios de la presidencia municipal. Y bueno, este jueves 28 tenemos un evento muy interesante, hay una noche de tango en Yazatlán. Está el trío Adendum. Ahorita vamos a poner un fragmento de cómo tocan. Realmente es algo fascinante para los oídos, es violonchelo, violín y piano. Y este trío es fabuloso, tiene una fama internacional y ellos nos visitan en Yazatlán. Ojalá puedan asistir este jueves 28. Abajo de la pantalla está apareciendo la edición de Yazatlán para que puedan acompañarnos. Y bueno, el viernes 29 en la Casa del Puente también hay mucha música. Y está René Castro. René Castro es el fundador del Mariachi Azteca. Y en esta ocasión está trayendo una propuesta muy interesante que es el Mariachi Andino Azteca. Yo hace unos dos meses tuve el honor de tocar con el buen René. Aquí vamos a poner también un fragmento de su voz. No se lo pierdan porque la entrada es gratuita, esto es en la Casa del Puente. Está apareciendo también en pantalla la dirección. Y vamos a dejar algunas imágenes para que también vean. Entonces, pues vamos a ver un poquito de los artistas que tenemos y seguimos. Los dos muy juntos a un cielo azul. Bueno, seguimos en la Agenda Cultural. Amigos de Más Noticias TV. Y bueno, tenemos a nuestra invitada en la sección cultural que es mi amiga Verónica Nava, directora de turismo de San Andrés Cholula. Y nos va a platicar sobre lo que va a haber este fin de semana en Sabernanillo, Tlaxcalancín. O como todos sabrán, pues es la Feria del Nopal. Y también nos va a comentar lo que va a haber. Buenos días, Vero. Hola, ¿cómo estás, Alex? Buen día. Pues sí, efectivamente, mira, el próximo fin de semana que es 30, 31 y 1 de junio, estamos llevando a cabo ya la Feria del Nopal. Se hace una semana después a la fiesta patronal. Entonces, es la Feria del Nopal, igual en San Bernardino, Tlaxcalancín. En los campos deportivos que se encuentran sobre la carretera federal a Tlisco. Entonces, sí, con estos festejos, pues la verdad es que lo que queremos es fomentar la venta del producto del Nopal, que se da mucho en San Bernardino. Nosotros somos productores 100% del Nopal en San Bernardino, Tlaxcalán, 5. Y con estos festejos, bueno, la inauguración va a ser el día sábado 30 a las 2 de la tarde, donde van a poder presenciar una serie de programas de actividades culturales y artísticos en la noche. Y bueno, podrán encontrar todos estos productos del Nopal, que pueden ser desde cremas, champús, mermeladas, embutidos, de todo lo que te puedas imaginar, galletas, panqués, vas a encontrar allá en esta venta de productos. Y bueno, también quiero comentarte que tenemos una tradición muy bonita, que con motivo de la Bajada de la Virgen de los Remedios, a la parroquia de San Andrés, Cholula Cabecera, la Comisión de la Bajada de la Virgen entrega invitaciones a todas aquellas personas que quieran donar una misa en honor a la Virgen de los Remedios. Durante una serie de 15 días se hacen misas. Entonces estamos hablando que son entre 50 y 70 personas las que donan una misa en honor a la Virgen de los Remedios. Y lo que ellos hacen es que hacen un desfile a través de Chinas Poblanas y entregan el día domingo 31 las invitaciones. Entonces no solamente es de que te diga, oye Alex, dóname una misa, sino que yo tengo que ir con toda la comisión, con todos los del barrio, a tu casa, te entrego una invitación de manera personal y ya tú recibes esta invitación y aparte les tienes que regalar una copita de vino a todos los que llegan. Entonces eso es bien bonito, ¿no? Y esta ocasión con estos motivos del retomar las tradiciones, las costumbres que lamentablemente a veces nos apartamos o las dejamos atrás porque creemos que no son importantes, estamos haciendo nuestro primer concurso de carros alegóricos. Entonces en este concurso participan todos los barrios, que son ocho barrios de San Andrés, más la cabecera, y participan en un desfile. Entonces el concurso va a ser 5 mil pesos el primer lugar, 3 mil pesos el segundo lugar y mil pesos el tercer lugar. Perfecto, bueno, pues ahí está la invitación, bastante amplia, bastante extensa. Muchísimas gracias, Vero, que estén muy bien y que haya mucha suerte. Seguimos en nuestra sección. Muchas gracias, Alex. Estamos ya en nuestra sección de Cholula Reporta, esta misma que usted hace a través de sus mensajes, fotografías y audios en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cholula Reporta y también a través de Facebook en Más Noticias Radio TV. Esta semana nos ha usted informado que padres de los alumnos de la Acuática Choloyán piden a la Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento exigir al propietario de esta escuela de natación reparar la barda ubicada en la 10 Poniente y 5 Norte, que, ¿qué cree? Se está cayendo, está a punto de caerse ya y de colapsar totalmente. El muro que se ha reblandecido por su antigüedad y las lluvias es un peligro para todos los niños que acuden a esta escuela y también a los estudiantes de las escuelas cercanas y para cualquier transeúnte. Al parecer, el dueño de la Acuática, Francisco Juárez Papaki, delegado regional del Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores, pues no le importa, no le importa la seguridad de las nuevas generaciones, de quienes están en su escuela y también de quienes transitan por las calles de San Pedro Cholula. Así es que el llamado es tanto para el dueño como para la Protección Civil para que tomen cartas en el asunto. También nos informó usted esta semana que celebran vecinos que el ayuntamiento finalmente atienda las calles de San Pedro Cholula. Sin embargo, reprueban que sea en temporada electoral con fines aparentemente políticos. También reprobó usted en las cuentas de Arroba Cholula reporta que en la colocación de sellos de riesgo de riego a algunas calles del centro de la ciudad se haga sobre las coladeras que quedan completamente cubiertas. Es decir, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y bueno, lo cual, esto es un problema en temporada de lluvias porque se van a tapar las alcantarillas. También nos ha reportado usted que, por ejemplo, en la zona de lo que era el Hospital General de Cholula, allá en Tepontla, pues nada más le pusieron pavimento o carpeta asfáltica a una calle y las demás están igual de feas. También nos han comentado que la coladera destapada en la esquina de la 6 Oriente y 4 Norte, bueno, pues se encuentra así, igualita, destapada desde hace varios meses. Es necesaria su reparación porque es el paso diario de cientos de estudiantes de las escuelas Juan Cebonilla y del Instituto García de Cisneros que se encuentra en esta zona. El llamado para las autoridades municipales que aprovechen, quedan 12 días para la elección. Hay que apurarse a hacer ahora, igual y convencen. Esta es la sección de Cholula Reporta que usted nutre. Le invitamos a que participe con nosotros a través de Twitter, arroba Cholula Reporta, y en Facebook, Más Noticias Radio TV. Continuamos desde Ciudad Sagrada. Más Noticias Radio. Continuamos con la segunda parte de la información en Más Noticias TV. Le recuerdo que el próximo 7 de junio es nuestro derecho y obligación civil salir a votar. Así es que hágalo, hágalo consciente, hágalo en la responsabilidad democrática para el beneficio y desarrollo de nuestro país. Así es que el próximo 7 de junio todos a votar, por quien sea. Pero aquí en Más Noticias TV le insistimos y le decimos, le recordamos que hay que salir a votar. Y vamos a continuar con la información precisamente en cuestiones políticas. Durante el foro por la recuperación de la confianza, convocado por el Partido Nueva Alianza, Erika de la Vega Gutiérrez dejó en claro que la educación es el eje central de su campaña por la Diputación Federal. Si llega al Congreso de la Unión, aseguró que junto con su suplente, Yolanda Chapuli, luchará por la formación escolar, para que esta formación escolar en nuestro país sea pública y gratuita. Además, dijo que buscará que el gobierno federal absorba los gastos de agua y luz de las instituciones educativas, así como la creación de políticas sustentables para el mantenimiento permanente de todas las escuelas en su infraestructura. Informativo. Más Noticias Radio. Y bueno, por otro lado, le comento que Matilde Roldán, candidata de la coalición PRI-Verde, confió en que el Instituto Nacional Electoral hará respetar los topes de campaña establecidos por la ley. Al asegurar que muchos candidatos han rebasado los topes de campaña, dijo que por su parte, ella hace una campaña austera, dice también que limpia. Informativo. Más Noticias Radio. Y bueno, pues aunque dijo desconocer cuántos son, el candidato a la Diputación Federal de Movimiento Ciudadano anunció que la próxima semana firmará ante notario público sus compromisos legislativos y de gestión. Los tiene, pero no sabe cuántos son. Bueno, Luis Alberto Arria Galila adelantó que entre sus objetivos se encuentra recuperar el Hospital General para San Pedro Cholula. Ojalá y nos diga cómo. Instalar una escuela de música en Tepontla y una unidad deportiva en San Antonio, Cacalotepec. Informativo. Más Noticias Radio. Y otros asuntos también políticos. Le comento que los candidatos de Encuentro Social, Miguel Vega y su suplente Sebastián Martínez, denunciaron una campaña desigual por los grandes recursos económicos que tienen los partidos considerados grandes. No obstante, destacaron que cada vez son más los electores que se resisten a vender su voto a cambio de regalos, mismos que después los tienen que pagar en las cuentas de luz o el gas. Dijeron que su compromiso real es lograr que el presupuesto destinado para las comunidades llegue a su destino y no se quede en el camino, como sucede en la mayor parte de las veces. Informativo. Más Noticias Radio. Vamos a cambiar un poco de tema político para decirle que la Fundación Nueva Esperanza, ubicada en Concepción La Cruz, puso en marcha su Centro de Investigación Oncológica que administrará la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Con una inversión de 6.5 millones de pesos, este centro tendrá cinco especialistas que brindarán atención a niños y niñas con cáncer. El presidente de la Asociación Civil, Francisco Álvarez Arango, mencionó que a la fecha se han atendido alrededor de 900 menores de escasos recursos de diversos estados de la República, incluyendo municipios conurbados a Puebla, capital. En la inauguración participaron como invitados especiales la presidenta del sistema DIF, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, quien estuvo también a cargo de la bendición, así como de las titulares del DIF municipal de Puebla y del municipio de San Andrés, Cholula, acompañado del alcalde de San Andrés y del rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín. Es momento de despedirnos de esta emisión, la número 17 de Más Noticias TV. Gracias por haber estado con nosotros hoy transmitiendo y grabando desde Ciudad Sagrada en el centro de San Pedro, Cholula, precisamente en la calle 2 Oriente, número 615. Gracias por haber estado con nosotros la próxima semana. Más información y más cosas de interés para usted a través de la revista semanal Más Noticias TV. A nombre de todo el equipo de másnoticiasdiario.com y de vivecholula.com de Alejandro Ramírez Silva y de Mirna Napoleón y de Angie Rojas, les agradecemos su atención. Yo soy Omar Espinosa. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. En tanto tenga usted muy buen día. ¡Gracias!